¿Qué es la provincia de Mendoza? En esto siempre había una labor importante, hemos conformado grupos que han trabajado de manera sólida y la idea es seguir trabajando y logrando cosas para el sur. Hoy estamos frente a una provincia totalmente endeudada y donde se han asumido créditos, que en definitiva son obras para otros lugares y el sur sigue postergado en un montón de obras que realmente se necesitan, que son necesarias para poner en marcha la economía y sobre todo la fuente de trabajo. Un desafío muy importante que amerita trabajar de manera conjunta, armónica con el resto de los legisladores que conforman el bloque, pero apuntando a generar una oposición responsable, seria, que va a apoyar al gobierno en las cosas que sirvan para Mendoza. Y en lo que no, vamos a hacer una oposición a férrea y sin dejar de lado las necesidades que hoy tiene la provincia de Mendoza. Creemos que con esto hay que trabajar de manera conjunta con el gobierno que asume, que viene en un contexto difícil, complejo, pero eso no quita que en los temas que entendamos no hacen al interés de Mendoza, no sirven al interés de los mendocinos, vamos a hacer una oposición que no vamos a tener ningún tipo de piedad, no vamos a levantar la mano por levantarla y creo que en eso vamos a ser muy firmes. Ya hemos tenido algunas conversaciones con quienes van a asumir la responsabilidad de dirigir los destinos de la provincia de Mendoza y creo que en eso vamos a colaborar, pero vamos a hacer oposición. La gestión municipal en muchísimos temas ha estado totalmente sola con este actual gobierno provincial, sobre todo en temas fundamentales como ha sido el tema de la pulpera, que es un proyecto enorme que pone en marcha la producción y que no tiene límites en cuanto a su crecimiento. Bueno, no hemos encontrado la apoyatura provincial y creo que en esto va a ser fundamental el papel que podamos hacer nosotros a la hora de contribuir y generar desarrollo. La mejor política social es generar puestos de trabajo, generar alternativas de trabajo, fortalecer las pymes, fortalecer los créditos, se entregan un montón de créditos del Fondo de la Transformación, no así en la zona sur. Y bueno, si no están esas herramientas es imposible el desarrollo y el crecimiento, ni que hablar de generar fuentes de trabajo.